Nos encontramos aquí en la batalla del sector de la Ecoferi para hacer una denuncia por parte del personal de aseo de la Municipalidad del Paraíso, ya que se han encontrado con el lamentable hecho de que en la última semana han votado a muchos animales, no solamente animales muertos, sino que animales vivos. Entonces aprovechamos esta instancia para hacer la denuncia y para generar conciencia en la comunidad para que no sigan ocurriendo estos hechos y para que estén atentos y denunciar a las personas que lo han. Ok, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Las animales más lamentables les encontraran aparte de la basura, que es otra cosa, lamentable encontrar animales muertos, gatos, perros. Estos somos de ahora últimos muchos animales, tres camas de perros, una de gatos. Muchos de eso estamos denunciando. Que nos vienen a dejar ahí los votos, recién nacidos, qué sé yo. pero por ejemplo si cuando encuentran animales muertos o animales muertos se van en la batea hacia el vertero, si, solo hay que botar al verterero, no hay que botar a la batea eso es lo más terrible de todo, ver perros chiquititos, eso es como lamentable y con los animales vivos que han hecho, con los que se han encontrado los que han encontrado se han ido de a poco y otros se han ido la perrera y otros se han ido la gente y uno que tiene unos sobrevivientes le han ido en adopción todavía que anda por ahí y ustedes creen, quienes son los que botan animales, la gente que vive acá o gente que viene de veraneo o viene de paso puede ser gente que vive acá o gente que viene de paso también porque si los perros llegan a sus casas y encuentran gente ahí los perros están de paso pero en general debe ser gente que vive acá debe estar acostumbrada y si ahora esta viendo este video la gente que viene a botar a esos animales cual seria el mensaje para ellos la gente que tiene que tener mucha mucha que hay tantas formas de criar ahora de vacunar a los perros de cristal, tanto como ir a los municipios hay mucha cantidad de ayuda ahora parece pero ahora no se van, pero no se van ahora mismo con los perros no se van a tener ahí de venir a botar los que son guaguas muchas cosas guaguas gatos guaguas la primera camada los otros los tienen de niña del lado y los otros se los fueran a ayudar a la perrera este este está quedando aquí este es de la primera camada este queda que está en adopción en la delegación o sea yo la quería buscar esta quedó en la delegación se llama Noemí la tres semanas que está en la delegación mira ya se acostumbró ya ya se acostumbró ya ya se acostumbró ya ya se acostumbró ya para que no venga más a botar perritos así como ella pero esta chiquitita tiene tres semanas ah esta estaba casi murió esta estaba casi murió esta estaba casi murió miren como estaba la botita todo su limón y